Guadalajara Soy un hombre más adorado Porque lo exijo No sé por qué Déjame De cualquier día en el TV Yo no me quedo nada, ¿verdad? Me salió de su vida No, que no corran No queremos que corren el hombre Queremos que se pierde La pregunta La pregunta que siempre hago Para sentirme mejor Porque no quiero ser la única ¿Verdad que no es cierto que yo Soy la única que se ha quedado Enamorada y querida? No ¿Qué hacemos con estos hombres, caray? No puede ser No podemos vivir con ellos Pero tampoco sin ellos Mis hombres A ver un grito de mis hombres Vamos a cantarles Sí Y Sufriré por ti Enamorada y querida No puedes vivir Enamorada y querida Enamorada y querida Mi amor Estoy enamorada y querida Enamorada y querida Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor CC por Antarctica Films Argentina